Le voy a leer un titular de un artículo que han escrito ustedes que dice que el panfleto de escolar ahora persigue a los negacionistas climáticos. Ya sabían ustedes que el cambio climático, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que está pasando con Prescolar y con su panfleto de extrema izquierda? Y con esa actitud que ahora ya están diciendo aquellos que no están de acuerdo con que, como dice Sánchez, que los incendios es culpa del cambio climático, somos negacionistas. Decían que los negacionistas solo eran aquellos que negaban el genocidio judío o el holocausto. Ahora ya utilizan negacionismo para todo esto de la izquierda, están creando un nuevo lenguaje y sobre todo repitiendo palabras que no tienen sentido a la hora de identificar al contrario. Bueno, lo que está pasando es que diarios como el de escolar son la contradicción continua. Porque si cualquiera se va a mirar, por ejemplo, publicaciones de hace cuatro o cinco años, atacaban a las farmacéuticas y tal y cual. Ahora no lo hacen por motivos obvios y todo en función a los ingresos que les vayan viniendo. Hacemos referencia también a un vídeo en el que os hacéis una noticia de OK Diario en la que habla de las subvenciones que recibe de la Fundación de Soros. Es decir, esto funciona básicamente de la siguiente forma. Hay órdenes que indiquen cuál es el problema que nos tiene que ocupar a todos durante una temporada. En este caso, la calentología. Y bueno, los panfletos como el de escolar son los primeros en situarse, pero con poca imaginación, como te habrás dado cuenta. Porque eso de negacionismo y tal, negacionistas, está ya muy explotado. Como verás, el presidente Sánchez tampoco tiene demasiada imaginación porque también lo utiliza para referirse al tema del cambio climático. En fin, bueno, cosas que nos tenemos que ir acostumbrando a ver porque parece que ese va a ser el nuevo mantra con el que vayamos a acabar el verano y comencemos en el otoño-invierno. Yo le voy a hacer una pregunta. Si yo niego que el señor escolar es un periodista serio, primero no es periodista porque no ha terminado ni la carrera, si lo niego y además que su periódico no es un servicio público a ciudadano, sino más bien un panfleto al servicio de intereses oscuros, en este caso al negar que este señor es un periodista, ¿también soy negacionista? Por supuesto, porque ya sabes que escolar y toda la trupe de la extrema izquierda tienen la verdad absoluta. Entonces, cualquiera que estemos en desacuerdo con todos los dogmas que ellos nos imponen desde su verdad absoluta, que es la suya, pues somos negacionistas de la verdad. Ya sabes, ahora en verano tiene que hacer frío, en invierno tiene que hacer algo más de calor y tener 30 grados o 30 y tantos grados en el Mediterráneo, pues es algo anormal completamente en julio. Y debe ser que no nos ceñimos a los datos científicos, pues puede ser, pero tenemos ya una edad como para haber pasado muchos veranos en este mundo y saber cómo funcionan las temperaturas de toda España a lo largo de todo el año. Alguien sin ser científico sabe que si va a Sevilla en julio va a pasar frío, o sea, perdón, calor. Y si va a Sevilla en diciembre, enero y se pone cerca del Guadalquivir, pues pasará frío porque hay mucha humedad. Pero eso no hace falta ser ningún científico, eso lo sabe todo el mundo. Y si va a Sevilla en julio va a pasar frío porque hay mucha humedad.